muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy marcial y esto es el vídeo para explicar cómo poder configurar varios monitores y jugar con los tres a la vez a star citizen para que sea más inmersivo primero vamos a explicar cómo configurarlo dentro de lo que es el sistema operativo dentro de windows y después vamos a ir a ver esas opciones a lo que es dentro del juego los resultados finales son algo similares a esto que estáis viendo en pantalla la verdad es que merece la pena así que bueno sin enrollarnos más empecemos bueno antes de nada comentaros que dentro del directo se hincapié en este modelo de monitor en concreto el cual recomiendo que compréis y el por qué es simplemente porque en relación calidad precio para mi gusto y bajo mi humilde opinión es lo mejorcito que hay en el mercado el monitor cuesta 299 euros y cuenta con una resolución de 2560 x 1440 a 165 hercios tiene un panel del tipo va y su fabricante el del panel es samsung dispone de conexiones displayport 1.1 hdmi 2.0 y hdmi 1.4 la tasa de refresco es de 3 milisegundos con g2g overdrive o un milisegundo con mprt además de esto es compatible con hdr con gsync y dispone de free sync como siempre os dejo el enlace para la compra justo aquí abajo en la descripción del vídeo bueno vamos a empezar ahora hablar de la configuración pues nada una vez que estamos aquí en el escritorio lo que hacemos es clic derecho y darle a panel de control de nvidia una vez que se nos abra la ventana pues aquí veremos varias opciones voy a ponerlo en pequeñito mejor así aquí podemos en la tema de resolución podemos ver los tres monitores y como tenemos la resolución correcta aplicada lo que hacemos ahora es nos bajamos a esta última opción configurar múltiples pantallas le damos y aquí vemos cómo están dispuestas la del centro la del asterisco es la principal y las otras dos pues podremos cambiarlas de posición dependiendo de cómo las tengamos montadas para que la de la izquierda esté en la izquierda y la de la derecha en la derecha y no al revés bueno lo que hacemos es nos vamos aquí a opciones de expansión de surround surround y la demo le hacemos bueno esto es el cómo vamos a procesar si con la gráfico con la cpu yo lo dejo en selección automática y ya está y me quito de complicaciones aquí le damos extender pantallas con surround le damos a configurar pero claro me salta una ventana diciéndome que tengo que cerrar una serie de programas entre ellos con el que estoy grabando así que los cierro y acepto y vuelvo a grabar bueno pues una vez que pulsáis al botón de configurar o sale esta ventana aquí lo que tenéis que hacer es pues lo mismo no los tres monitores ordenarlos para que tengan sentido y que el izquierdo esté en él en su sitio y el derecho también para que cuando movamos el ratón de una pantalla a otra pues sea fluido y sea en orden y no que se teletransporte de una pantalla a otra el ratón cuando vamos a un borde no aquí por ejemplo podemos cambiar el 3 por el 2 como estáis viendo en pantalla ahora mismo esto de lo dejamos en 1 por 3 y aquí ponemos la configuración de la resolución de los tres monitores y a 165 hercios y esto es para el tema de los bordes vale pero que eso es secundario bueno le damos a habilitar surround y entonces ocurre la magia y estos señores que tenemos en pantalla es por fin los tres monitores convertidos virtualmente en un único monitor de 7600 x 1440 p no hago zoom en la imagen porque no sé no sé es ilegible vale pierde calidad y no se puede leer lo que hay en la ventana pero básicamente aquí podemos ordenar el orden valga la redundancia de las pantallas si por ejemplo el fondo de pantalla que por cierto tendréis que bajaros un fondo de pantalla de 7600 x 1440 si este fondo de pantalla se viese mal es decir la parte de la derecha de la tierra en la zona de la izquierda y también la de la izquierda a la derecha pues en esta pantalla ordenaríamos los monitores aplicaríamos y ya se vería todo en consonancia vale ahora vamos a pasar a explicar cómo una vez tenemos esto ya en windows cómo podemos aplicarlo a star citizen bueno aquí os dejo para que veáis el escritorio entero ahora lo que haríamos pues sería abrir star citizen pero como daba problemas de grabación con el obs voy a pasar directamente al menú de opciones bueno una vez dentro de start y dicen vamos a escape a opciones nos vamos a gráficos y ahora lo que tenemos que hacer es básicamente donde pone esta resolución pues elegir la resolución que nos interesa que en este caso es 7680 lo que voy a hacer es ponerlo en modo ventana para que para que podamos ver mientras hacemos esto no para que podamos ver el resto de escritorio no y poder interactuar con el software de grabación por ejemplo no entre otras bueno venimos aquí y ponemos la resolución que nos interesa que es 7680 x 1440 obviamente el software de grabación de vídeo pues no estaba preparado para este cambio semejante y sólo muestra una pantalla y además muy a tirones el juego no va así realmente es el reproductor se ve todo con mucho zoom no sé si lo podéis que comprobar para corregir ese zoom lo que tenéis que hacer es salir del juego vale bueno una vez que reinicie el juego vais a ver qué bueno que sí que tenéis las tres pantallas pero que se ve con mucho zoom si os fijáis se ve con mucho zoom si yo tiro de móvil las vais a ver cómo ves cómo retrocede el zoom bueno pues para arreglar esto para eso hemos reiniciado el juego le damos a escape opciones gráficos y aquí en fin obvio sea campo de visión lo ponemos al máximo y le damos a aplicar y como hemos reiniciado el juego para que esto funcione pues ala ya está aplicado el parámetro de campo de visión realmente pues podéis ir tanteando lo a ver si estáis más cómodos pues en vez de ponerlo al máximo ponerlo un poquito menos y ya vosotros configurarlo a vuestro gusto aquí está la sensación de que los laterales se ve como estirado pero realmente cuando colocas los monitores en un ángulo apropiado te da una sensación de envoltura no de que estás dentro del juego te da inmersividad y no se aprecia realmente es esa deformidad no lo que viene siendo esa esa aberración no que podría llamarse ahora lo que vamos a hacer es escribir r barra baja display info 1 para ver los fps no lo vais a ver ni de broma porque se ve muy pequeño pero ya os digo yo que pone 15 20 fps realmente quitando ese tironcillo que me acaba de dar realmente el juego va fluido va bastante bien la verdad siempre podéis hay hay otro tironcillo pero bueno siempre podéis cambiar esta resolución ponerla a 5000 puntos en vez de a 7000 y jugar pues a pues a 30 fps no que ya lo he probado yo 30 30 y algo bueno señores pues con esto de por finalizado la explicación de cómo configurar estos tres monitores al menos con envidia ya que con ati bueno pues no no controlo los drivers pero supongo que será de una forma muy muy similar ya sabéis si os ha gustado el vídeo pues dejarme un like suscribirse para seguir viendo contenido de star citizen en español y sin más señores me despido y os dejo con unas secuencias que grabado nos vemos en el universo hasta pronto mira marcial el setup en el universo hasta pronto mira Nos preguntarán por mí Pues en los tiempos que corren A nadie le da lustre haber nacido Secundón en Casa Grande Corta el rollo y habla de los monitores A ver, tres monitores son muy caros Luego te los gastas en una Idris Pues la verdad es que tiene razón Más valen tres monitores Que comprar un JPG